Javier López Zavala, presunto autor intelectual del asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez, planeó el crimen por lo menos a lo largo de un mes, periodo en el que la víctima solicitó medidas de protección a la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con los resultados de la investigación que la Fiscalía realizó sobre el caso, fue en abril de este año cuando López Zavala encargó a Jair N., su sobrino, el asesinato de Cecilia Monzón, por lo que éste vigiló los movimientos de la víctima a lo largo de un mes para finalmente ultimarla el pasado 21 de mayo. Según la investigación, una vez que Jair N. recibió la instrucción de matar a Cecilia Monzón por parte de Javier López Zavala, el primero recurrió a otra persona originaria de Veracruz para ayudarle a cometer el crimen, mismo que es identificado como Silvestre N. En el reporte se señala que López Zavala entregó a su sobrino una pistola marca Pietro Vereta modelo 92A1 calibre 9 milímetros con matrícula J78072Z y una motocicleta marca Vento para cometer el crimen. De acuerdo con la narrativa de la Fiscalía, los hechos ocurrieron de la siguiente forma. La mañana del 21 de mayo de 2022, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cholula, de la Policía Estatal, así como de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía General del Estado, asistieron a Camino Real en Momoxpan, donde se reportó que una mujer perdió la vida en un ataque directo por motociclistas que se dieron a la fuga. Al interior del vehículo Kia color azul se encontraba el cuerpo de una mujer de 38 años de edad correspondiente a la abogada Cecilia Monzón, quien había salido de su domicilio en San Pedro Cholula a las 9.50 horas, cuando conducía con sentido al periférico ecológico sobre la calle Camino Real a Momoxpan. Fue alcanzada por una motocicleta conducida por Jair N. y en la parte posterior como pasajero se encontraba Silvestre N., quienes la alcanzaron del lado del piloto y detonaron el arma seis veces en contra de Cecilia Monzón. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, posterior al acto, Silvestre N. y Jair N. se retiraron de lugar en motocicleta con rumbo al periférico ecológico, hasta llegar a un domicilio ubicado en la calle Universidad Autónoma de Tabasco y Universidad Autónoma de Nayarit, donde introdujeron la motocicleta y posteriormente ambos salieron a bordo de una camioneta roja marca Dodge, propiedad de Santiago Bárcenas Álvarez, exsecretario particular del político Javier López Zavala. Posteriormente, el expriista y su sobrino se reunieron para acordar que Jair N. se trasladaría a Chiapas y Silvestre N. a Veracruz. Esta información se obtuvo gracias a la orden de cateo concedida por la autoridad judicial competente el 3 de junio, donde se recuperaron la placa de circulación de la motocicleta, el arma de fuego, la chamarra, casco, teléfonos celulares y documentación de Jair N. Asimismo, se concluyó que Jair N. recibió el arma y la motocicleta de Javier López Zavala y le cedió el uso del arma a Silvestre N. En conjunto, realizaban labores de vigilancia contra la abogada Cecilia Monzón. Gracias a la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado, se concluyó que fue Javier López Zavala, autor intelectual del crimen, y quien encargó a Jair N. y Silvestre N. que privaran de la vida a Cecilia Monzón, con quien mantuvo una relación y procreó un hijo. Asimismo, les proporcionó a los ejecutores los instrumentos y uno de los vehículos. Hasta el momento, se han cumplido tres de las cuatro órdenes de aprehensión por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, por lo que se encuentran detenidos Jair N., Santiago Bárcena y Javier López Zavala.